Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y acá estamos arrancando el día, son las 7.33 de la mañana. Y hoy quiero hacer un video un poco corto, pero una reflexión que hace tiempo vengo incorporando y además aplicando, obviamente, y que es básicamente que no importa a qué hora nos levantamos. En el mundo de la productividad está como esta falsa creencia de que las personas más productivas son las personas que se levantan más temprano. Y no es tan así, no es tanto importante la hora a la cual nos despertamos, sino lo más importante es cómo nos sentimos nosotros, cómo rendimos y cuándo rendimos. Si a nosotros nos sirve despertarnos a las 5 o 6 de la mañana y a esa hora nos sentimos súper productivos, perfecto, sigamos así. Y también súper importante dormir una cantidad de horas considerable y que nos permita descansar a nosotros y así poder estar productivos a esas horas de las mañanas. Pero en cambio, si nosotros estamos más productivos a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, siempre que nuestra rutina nos lo permite y nuestro contexto también nos lo permita, podemos hacerlo. Porque la importancia no es tanto en el tiempo, en el número, en la hora, sino en nuestros resultados, en cómo nosotros nos sentimos y en cómo nosotros rendimos. Entonces, yo últimamente no me estoy despertando tan temprano, también porque estoy entrenando tarde, entonces mi cuerpo básicamente no me permite despertarme temprano. Bueno, si me duermo a las 12 es muy difícil o podría ser posible, pero probablemente no rinda lo mismo despertarme a las 6 de la mañana que a las 7 o a las 8. Entonces, recuerden eso, no es tan importante el número, no es tan importante a qué hora nos levantamos, sino que lo que es más importante es, sí, a qué hora nos levantamos, pero cuánto descansamos, cómo nos sentimos, en qué momento somos más productivos o estamos más despiertos o estamos con mayor rendimiento cognitivo, por ejemplo, o físico, dependiendo de lo que vayamos a hacer en el día, cuando nos levantamos y post día. Y también algo que me parece súper importante que una vez escuché e incorporé, es que está bueno rendir y tener energía a lo largo de todo el día, no nos sirve de nada dormir 5, 6 horas, 7 quizás, ser súper productivos a la mañana, pero después a la tarde y media tarde y noche ya no tener energía para nada. Está bueno distribuir la energía a lo largo del día y poder ser capaces de maximizar nuestro tiempo productivo, entre comillas, o de alta eficiencia y eficacia para poder cumplir con todas las tareas de todos nuestros roles a lo largo de todo el día. No solamente en las primeras horas de la mañana, como para decir, pa, me levanto a las 5 o 6 de la mañana, soy un crack. Así que nada, espero que les haya gustado, que les haya servido este pequeño y cortito video que tenía ganas de hacer hace rato. Cuéntenme en los comentarios a ver qué opinan, qué les parece, y de mi parte no mucho más. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.